Dale, Frank, chao, gracias por todo. Te amo. Ay, no. No me llames, yo te llamo. Bueno. Doctora, venga, venga, cuénteme qué es lo que está pasando. A usted no le voy a mentir, Nicole, todo esto es una farsa. ¿Qué? Shh, pueden estar escuchando. ¿A usted qué le pasa, que está como toda paranoica? Nicole, es que Oscar y yo le tenemos que hacer creer a todo el mundo que no estamos juntos. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Usted tenía razón. Jessica está con Rodolfo. Yo se lo dije, doctora. Esa greñuda lo que es, es una mentirosa. La tiene secuestrada y le dijo que la va a matar si Oscar y yo seguimos juntos. ¿Cómo? ¿Qué hubo, Oscar? Espera, ya le abro. ¡Puerta! ¿Y eso? Bueno, es que ahora voy a volver a vivir aquí en el Fontainebleau. ¿Y eso? ¿Justo ahora? Bueno, sí, es que justo ahora Sarita me volvió a dar una nueva oportunidad. Sí, y estamos felices con la decisión, Tati. Muy felices. ¿Y ustedes? Nosotros... ¿Qué? Bueno, ¿ustedes ya solucionaron sus problemas? Pregúntele a él. ¿No es capaz de responder o es que fue por la llora? No, no, yo no voy a llorar más. Porque yo estuve pensando, Oscar, y... Yo creo que... Que usted no se merece. ¡Ni mi desprecio! Pues, ¿sabe qué? ¿Qué? Usted tampoco se merece ni siquiera... ¿Qué? 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 ¿No se puede montar por las escaleras? ¡Váyase por las escaleras! Para eso tiene piernas, hágale. Es que es mucho taxista, ¿no? No, venga a ver. Venga la tienda aquí. ¿Guache? ¿Quién? Dígame. ¿Guache? ¿Sabe lo que es un guache? No, no sé qué es un guache. ¿Qué es un guache? ¿Qué es un guache? Dígame, un guache... ¡Guache! ¡Tan delicada! ¡Nunca lo de hoy habré dejado estar! ¡Me pere más a mí! ¿Quién había estado aquí? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¡Un levantado! ¡No! ¿Usted sabe lo que es? ¡Un guache! ¡Usted! ¡Usted! ¡Sí! 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 ¡Voy café con leche! ¿Lo hicimos bien? ¿Será que no se habría acabado un poquito? Un poquito. Pero mejor. Es que la llegada de Borgeso aquí está difícil. Para mí, que ese tipo es el informante. Claro. Esos dos se traen algo entre manos, estoy seguro. Mi amor, ¿y qué tal que Poncho realmente se ha arrepentido y quiera volver con su mujer? No, 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 no podemos descartar a nadie. Tenemos que sospechar de todo el mundo. ¡Vanessa! No hay molos en la costa. Mi amor, estoy cansada de tanta paranoia, de estar dudando de todo el mundo, de si le pasó algo a Jessica y de que Rodolfo, a pesar de que esté lejos, nos sigue manteniendo separados. No hay separados, nadie nos va a separar. Esto y yo somos como guau con melado, como bocadillo con queso, como chorizo con arepa, como tamal con chocolate, como uña y... No se mueve. Venga, entre. Venga, aprovechemos. Corra, burba, corra. Le echo pa' la pieza. ¿Don Oscar? ¿Don Oscar? ¿Qué pasa? Es que sus papás están aquí. ¿Los papás? Sí, quieren hablar con usted. ¡Oh, caramba, carajo! ¡Ya! Tenemos que hablar con usted, hijo. ¡Ya un momentico que estoy ocupado en el baño! ¡Abra, mijo! ¡Ey, hombre! ¡Ya salió del baño, ya salió! ¿Cómo? Sí, ¿qué más? ¿Qué pasa con Tatiana? A ver. ¿Con Tatiana? ¿Con Juan? ¿Qué pasa? Que está así todo seteabierto y válido, descremado, desguarambilado. Papá, espérenme en afuera. ¡Vanessa! ¿Tamalito? ¿Tamalito o no? ¡No, que estás tragado! ¿Tragado? Bueno, sí. ¿Qué? ¿Si está enfermo, hombre? No, mamá, por favor. Estoy ocupado. ¿Por qué no me respetan? Espérenme en afuera, por favor. Pero es que no queremos hablar con Vanessa rondando por ahí. Sí, sí. Pues yo le digo que se vaya, da una vuelta, lo que sea, pero por favor, respétenme. Estoy en calzoncillos. Ay, y es que yo nunca lo he visto en calzoncillos, ¿o qué? Pues sí, pero por favor, respeten mi pudor. Sí, claro, él tiene su pudor y bien poquito que le queda. Vamos, Mita. No, 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 es que yo lo parí, lo parí en pelota. ¿Es que está escondiendo algo o qué? A ver, a ver. A ver, ¿qué es lo que está escondiendo? No, yo no estoy escondiendo nada. Entonces, me estoy poniendo la pantaloneta. ¿Lobo está? Oiga, oiga, oiga. Nosotros queremos saber es por qué está peleando usted con Tatiana. A ver, parecen un par de culicagados. Seguro que es alguna pendejada por la que están peleando. Gracias. Sí, mi hijo, a estas alturas de la vida, pues ustedes no se pueden poner en esas, ¿no? Sí. Los problemas de pareja son problemas de pareja. Y pollo peletas, donde no te llamen... ¿No te metas? ¡Exactamente! Se acaba de ganar un televisor. ¡No, no, no! ¡Vámonos desalojados! ¡Vámonos desalojados! ¡Vámonos desalojados! ¡Vámonos desalojados! ¡Vámonos desalojados! ¡Vámonos desalojados! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está echándonos como que falta el respeto, como si no fuéramos los autores de su vida. Una falta de respeto con los padres. ¡Exigimos el derecho a la libre expresión! ¡Sí, señor! Bueno, la libre expresión pueden hacerla en su casa, pero no aquí en mi espacio privado. ¿Privado? ¡Los voy a dejar! ¡No, si siguen estas, soy yo! No, pues, ¿qué talito? ¡Ay, sinvergüenza! Mire, pócase la mano en el considere y considere lo que está haciendo usted con Tatiana. Sí, ustedes son una linda pareja. ¿Cómo se van a poner en esas, no? ¡Ese es el taxi de ustedes! ¡Puerta! ¡Puerta! Este culicagao que no solamente nos está echando del apartamento, sino también del edificio. ¡No, señor! Sí, ¿qué talito? ¡No, aquí no nos vamos! ¡No, señor! ¡Quita, chiste de ahí! Usted hágame el favor y le timbra a Tatiana porque de aquí no nos vamos sin hablar con ella. Sí, 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 sí. ¡Hágale! ¿Usted qué? ¡Venga, venga, lo atiendo! Un conejito simpático de colita blanca como el algodón. Su mamá le dijo, oye, conejín. ¡Ay, ay, solecito! Hay que cambiar a solecito. ¡Ay, mi papá! ¡Vamos! ¿Sí? ¿Sí, sí? ¡Ay! Pero yo creo que estos ya no te van a quedar buenos. ¿Tú qué crees? ¿Ah? ¡Ay! ¿Los polvos? ¿Dónde están los polvos? ¡Ja, ja, ja! ¡Míganme! ¡Ay! Yo mejor te cambio en el cuarto. ¡Uy! ¿Quieres tu teterito de una vez? Te lo voy a calentar. ¡Vamos, solecito! ¡Míganme! ¡Tatiana! Clarita, ¿cómo estás? Eh, te dejo porque voy de afán. ¿Ah, sí? ¿Y tú de dónde vienes? ¿Qué hubo? A ver, doña Curruca, un momentito, porque estoy haciéndole, haciéndole y no contesta. ¿Yo qué hago? Suele ser que está en otro apartamento porque yo no la he visto salir. O de pronto salió y usted no se dio cuenta con lo despalomado que es. ¿Y entonces qué hacemos? No, no, pues vámonos, mi hijita, porque aquí ya no se pudo hacer nada. No pudimos hablar con la doctora Tatiana. Y a este muérgano, ¿quién lo va a convencer? Es que es más tarco que una mula. Oye, es que ella también me está saltando el bloque. ¿Qué tal una mujer tan linda, tan hermosa, tan buena gente como la doctora, pelear con ella y a punto de matrimonio? Sí, es que es mucho tarado, pues. Es mi decisión y me respeta. ¿Qué? ¿Qué a usted nunca? ¿De los años que llevo de ser su madre? ¿Me había tratado así o yo? Vámonos, mi hijita, que usted no se merece estos tratos. ¿Cuáles tratos? Tampoco el saber, cucho. No, no, ningún cucho. De ahora en adelante, señor padre. Y hasta que no le pida perdón de rodillas a su mamá, no le jalamos a las confiancitas. Adiós, pues. Suerte es que le digo. ¡Fuelta! ¡Fuelta! Mira, Clarita, yo no tengo por qué decirte mentiras. Yo sí le estaba golpeando a Oscar, pero no está. ¿Y ustedes no están dando algo como perros y gatos? Sí, claro. Yo... Precisamente, venía a decirle a Oscar unas cuantas verdades en su cara y a recoger unas cosas que se me quedaron ahí. Tatiana, ¿tienes una cara de que son puras excusas tuyas? No, no son excusas. Yo soy una mujer de una sola palabra y si yo dije que no voy a volver con Oscar, no voy a volver. Tatiana, qué pena contigo, pero no te creo. Yo siento que en el fondo de tu corazón tú todavía lo amas y estás esperando una oportunidad para volver con él. Clara, si yo te digo que no voy a volver con Oscar, no voy a volver con Oscar. No sé de qué otra manera decirte. No, no, tranquila. Yo te creo. Yo te creo. Pero lo que no entiendo es por qué te demoraste tanto, Tatiana. Tanto tiempo yo diciéndote que ese tipo no te servía, que era un miguazo. Sí, no. Bueno, pero... ¿A qué venías tú? Perdóname. ¿Yo? Ay, Tatiana. Yo estoy tan triste, tan sola. Ay, es que Álvaro me hace mucha falta. Yo me siento... Yo necesito hablar con alguien. Yo... Yo quisiera una mano amiga. Hablar. No sé. Oh, claro. ¿Y te gustaría pasar y tomarte una tacita de café y que hablemos más traerte? ¿Y no tienes algo más fuerte? Claro. ¿Ven? Gracias. Ahora, mi amor. ¡Chisto! Ahora pues que soy yo. Voy a comprar los pañales. A la tienda. ¡Donos, quita! ¡Donos, quita lo que pasó! ¿Sí? ¿Qué pasó? Es que pañales tenemos hartos. De pronto nos hace falta pañitos húmedos y cremita para la colita. Ah, pañitos húmedos. Sí. ¿Y para la colita? Sí. Ya. ¿Para la colita? Ya, voy a traer una cajada. Listo. Pañitos húmedos y crema para la colita. Ya traigo. ¡Ciérrate, sésamo! Tatiana, es tan difícil. Me siento tan mal, tan desubicada, tan sola. Yo no sé qué hacer. No sé cómo manejar esto. No tengo ni idea. Yo... Por eso quería hablar contigo. A ver si de pronto tú me puedes dar consejo. Clarita, lo que pasa es que un duelo es algo tan personal. Solo tú sabes cómo lo puedes vivir interiormente, ¿me entiendes? Sí, yo sé. Dímelo a mí que he tratado por todas las formas posibles de sentirme mejor, pero no sé qué hacer. Y yo te veo a ti tan bien, como tan clara con todo. Sobre todo, pues, por lo de Óscar, ¿no? ¿Qué haces? Claro. No, lo que pasa, Clarita, es que lo mío con Óscar... Pues es algo muy, muy definitivo y que yo tengo muy claro, ¿me entiendes? En cambio, lo tuyo con Álvaro no lo esperábamos. Es algo... Sí, tan sorpresivo, ¿no? Tan... Se fue. ¿Quién será? ¿Qué? ¿No vas a abrir? ¿Tocaron? Sí, sí. No, no escuché. ¿No? Tatiana, ábrame, soy yo, Óscar. ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú escuchaste? No, no oí muy bien. Qué pesadilla esta situación, no me la aguanto más. ¿Pesadilla? ¿Pesadilla, Óscar? Pesadilla la que tengo que vivir yo todos los días. Y si vino aquí a rogarme, pues devuélvase por donde vino, porque yo no lo puedo ver más, ¿me entiende? Yo tampoco tengo que rogarle más, ni... no está ni tibia. ¿Y entonces a qué vino? ¿A qué vine? Vine, vine por la... Por la ropa de la niña. Ve, la voy a llevar, o es que piensa robársela. Pues, ¿sabe qué? Mande a Vanessa por la ropa, porque si no lo tengo que ver a usted, mejor. Pues yo tampoco la voy a rogar más. Hasta luego. Hasta nunca. ¡Bruja! 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 Y su visita también es una... ¡Bruja! ¡Narizona! Ahí sí se le fue la mano, Óscar. Sobre todo, un burro hablando de orejas. ¡Shh! ¡Tatiana! Qué espectáculo tan bochornoso, la verdad. Me parece que me visitas un poco inoportuna. No, perdóname, Clarita. Perdóname por ponerme así de mal. Lo que pasa es que... Óscar me pone muy mal. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? ¿Tú todavía lo quieres? Quiero decir, ¿tú crees que puedan volver? Clarita, por favor, eso me ofende. Oye, a mí, a mí ya se me quitó la venda de los ojos. O sea, ¿Óscar? Óscar es... ¿Un qué? ¿Un pitufo? ¿Pitufo? Pero de los más guisos, mi amor. ¿Cómo no te habías dado cuenta, Tatiana? Por favor, ¿cuántas veces te dije, te advertí? Dime. Una niña de tu clase, de tu alcurnia, con este guiso. Sí. Clarita, por favor, ya. No hablemos más de Óscar. Tienes razón. No hablemos más de Óscar. Hablemos de Álvaro. Vamos. Bueno. Bueno, amiga. Gracias. Que te sientas mejor. Gracias. ¿Tú nos quitan? ¿Usted qué está haciendo ahí? ¿Yo? Pues nada, es que escuché ruidos y pensé que eran ladrones. ¡Ladrones! Ajá. Y preciso, pues, en la casa de doña Tatianita, ¿no? Ay, don Óscar, ustedes dos no deberían pelear. ¿Y usted no debería estar como acostada en este momento, echándole ojo a la niña? ¿No ve que se está levantando muy temprano? Sí. ¿No es su trabajo? Sí, señor. Hola, soy. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Te pidió algo en la cucha esa? ¿A qué vino esa señora? No sé, pero ya estoy empezando a dudar de ella, Oscar De todo el mundo, dígamelo a mí Espero que la tal Vanessa no... ¿Que no se haya dado cuenta que usted salió? Sí Pues yo casi no puedo salir de su casa porque ella estaba ahí cuidando a la bebé Sí Ay, mi amor, ¿y sus papás? Me tocó tratarlos feo, feo, feo ¿Por qué no les contamos? No, 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 no Pero son sus papás, mi amor No, no, yo sé, yo confío en ellos, pero es que es mejor que no se filtre la información Sí, tienes razón Y su papá está trabajando con Poncho y su mamita... Y mi mamá está viendo como dice Tocó tomar medidas más drásticas ¿Cómo así? Sí, no dar papaya, por ejemplo, que nadie nos vea juntos ¿Entiende? A ver si rescatamos a Jessica y pillamos a ese desgraciado de Rodolfo No, amor Yo lo extraño, amor Yo también ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Mucho? Ay, mi pop-up Le duele mucho ¿Y ahora qué quiere? Llamaba para recordarle su compromiso conmigo Ya ve, estoy haciendo todo lo que está a mi alcance Estoy haciendo todo lo que me pidió, al pie de la letra ¿Qué más quiere que haga? Que no se vuelva a ver con ella Por Dios, estoy haciendo eso, pero la tengo de vecina ¿Qué hago? Ese es su problema, Oscar No quiero que se vuelva a encontrar con Tatiana por ningún motivo Listo Listo, eso lo voy a hacer, de acuerdo Pero usted pide, pide, pide y yo no... No está en capacidad de hacer ninguna exigencia, señor Por lo menos, páseme a Jessica Yo quiero saber si está bien Déjeme hablar con ella Quiero saber en qué estado está Va a hablar con Oscar Mucho cuidado con darle cualquier detalle de dónde estamos Porque si lo hace Jessica, va a ser el final de su historia ¿Ok? No, no digo nada Oscar Oscar, ayúdeme, por favor No me fue tan loco Jessica, tranquila Tranquilícese No se preocupe, todo va a estar bien Yo estoy haciendo hasta lo imposible por sacarla de allá Pero usted tranquila No, no, porque él me quiere matar Jessica No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, Oscar, que esto va en serio Si cumple con su parte del trato Jessica va a estar bien Si no, va a tener que cargar con la culpa De que la pobre de Sol Crece como una pobre huerfanita ¿Me entendió? ¿Qué pasó? No, no.